Desde Zacatecas Tres millos desde Jalpa, Cuchipila Hay hombres trabajadores que saben vivir la vida Saludos a Villanueva donde por suerte he nacido Un abrazo a mi talleagua donde fui feliz de niño A Jerez y a Sombrerete los saludo con cariño Me voy, me voy, los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos los saludo en mi canción Yo soy, yo soy humilde Zacatecano A nadie le busco pleito y a todos les doy la mano En Morelos y Tabasco, lindas flores he cortado Y allá en mi Valparaíso, también dorme acompañado En Rio Grande y en Tresmillos, Nochistlán y Cuchipila Hay hombres trabajadores que saben vivir la vida Saludos a Villanueva donde por suerte he nacido Un abrazo a mi talleagua donde fui feliz de niño A Jerez y a Sombrerete los saludo con cariño Me voy, me voy, los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos los saludo en mi canción Yo soy, yo soy humilde Zacatecano A nadie le busco pleito y a todos les doy la mano Ya se ve el Zacatecano A nadie le busco pleito y a todos les doy la mano La noche se lo regué y le amaneció floreando Por miedo de su coyote no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Y ahora que se justifique, salgase pa' la vereda A ver si está el hombrecito y en el camino se queda Señora su palo verde ya se le estaba secando Yo anoche se lo regué y le amaneció floreando Por miedo de su coyote no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quiere que se le seque, dégarlo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Quiere que se justifique, salgase pa' la vereda A ver si está el hombrecito y en el camino se queda Oh, 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 oh